...el pelotón con más puntos. Zonas de frente, navígadas. Afeos con ellas. ¡Muendo aquí! Enemigo descendiendo sobre la zona. Nuevas zonas en camino. ¡El enemigo solicita ataque aéreo! Nuevas zonas listas para la que un compañero se redespliega. Bien hecho. Deslleno. Baja confirmada. Llega un soldado enemigo. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Un soldado malo identificada. Tomadla para conseguir puntos más rápido. Prepárate. Terra despliegas. Enemigo descendiendo sobre la zona. Hay refuerzos en camino. Las zonas se renovarán en 15 segundos. Espera al redespliegue. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Zonas trasladadas. Poneos. Llega un soldado enemigo. ¡Muendo aquí! Esperad a las nuevas zonas. Zonas activadas. Zonas activadas. Ataque aéreo aliado en la zona. Rastreando posiciones de los operadores en cabeza. Cajadlos. Controlamos gol. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Controlamos gol. Controlamos gol. Llevamos la ventaja. Hay pelotones enemigos rastreándoos. Controlamos gol. Controlamos gol. Controlamos gol. Hay refuerzos en camino. Ataque de mortero. Sil inminente. Controlamos gol. ¡Muendo aquí! ¡Muendo aquí! Controlamos gol. Zona de alto valor marcada. Aseguranza para conseguir más puntos. Delantera perdida. Ya no os están buscando. ¡Muendo aquí! Controlamos gol. Controlamos gol. Volvemos a ir por delante. Preparaos para lucha. Un compañero vuelve al combate. ¡Muestra mano! ¡Muendo aquí! Controlamos la... ¡Muendo aquí! Un compañero se redespliega. Bien hecho. Vamos a devolverte al frente. Hazte con la victoria. Quedan 15 segundos. Enemigo descendiendo sobre la zona. Zonas objetivo actualizadas. Ategadlas. Nuevas zonas disponibles en breve. Preparaos. Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. Nuevas zonas listas para la captura. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Un compañero vuelve al combate. ¡Buen trabajo! Controlamos Charlie. Controlamos gol. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Controlamos gol. Zona de alto valor localizada. Llega ataque aéreo de precisión, aliado Controlamos Carly Hay refuerzos en camino Se nos acaba el tiempo, asegurad esas zonas Toca vengarse, vas a redesplegarse Un compañero se redespliega, bien hecho Controlamos Delta Controlamos Delta Controlamos la zona Las zonas se reubicarán pronto Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado Volvemos a ir en cabeza, los enemigos van a por vosotros El enemigo está atacando, la zona es nuestra, defenderla Nuevas zonas localizadas, haceos con ellas Esperad a las nuevas zonas Un compañero vuelve al combate, buen trabajo Zonas habilitadas Llega un soldado enemigo Controlamos la zona Controlamos Foxtrot Pongo una mina Hay refuerzos en camino Zona asegurada Controlamos la zona Controlamos Bravo Enemigo descendiendo sobre la... Controlamos la zona Zona de alto valor activa Controlamos la zona Controlamos Bravo Zona asegurada Casi hemos ganado Defendemos las zonas Buen trabajo La zona es nuestra Defendemos las zonas El enemigo está atacando Foxtrot Un enemigo desciende sobre la... ¡Esperad! 15 segundos para reubicar las zonas Controlamos Alpha Controlamos Charlie Zona asegurada Zonas trasladadas Zonas trasladadas Poneos en marcha ¡Esparan! Necesito munición de bajo peligro Nuevas zonas en camino Llega un soldado enemigo Estamos atacando a Alpha Estamos atacando Alpha Controlamos Alpha El valor de las zonas ha aumentado El valor de las zonas ha aumentado Controlamos Alpha Enemigo descendiendo sobre la zona El valor de las zonas El valor de las zonas Coc misinformation Volvemos N視聚 El valor de las zonas Atmión Expl расп El valor de las zonas Controlamos la zona Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado La zona es nuestra, defenderla Misión cumplida, objetivos eliminados La zona es nuestra, defenderla La zona es nuestra, defenderla